Quiero ir a la versatilidad tuya que has vivido desde que llegaste a tu día, que es casi un año ya, a la actualidad, entre medio igual que fuiste animador muchas veces, este personaje serio, que entre comillas, que tenía un rol claro, a ser animador y ser un más juguetón en cámara, por decir una palabra. ¿Cómo te lo tomaste, también como fue tan repentino de un momento a otro? Es buena la pregunta, porque yo siempre supe que en un programa como de este tipo de naturaleza, por horario, por historia, hay veces que te puede tocar algo que tú no esperabas. No pensé que era hacer tantas veces y tantas cosas distintas en un año, pero sí. Entonces, comillas, estaba preparado para el día en que me pidieran algo. No preparado para lo que me pidieran. Entonces, no sé, me pasó al principio, los primeros cambios fue por el verano. Veníamos después de la elección presidencial, la gente estaba, el público evidentemente quería hablar menos de política y más de otras cosas. Fue como, Francesco, te atreves a ir a la playa, a hacer cosas más lúdicas. De que me atrevo, me atrevo, veremos en el camino cómo va. Cómo salga también. No salió mal, no les fue mal a ninguna de esas notas. Pero también porque hay un equipo detrás muy bueno en entretención, en la parte lúdica que te va fogueando. Preparando igual. Claro. Ahí lo pasé muy bien. Pero después ya, desafíos mayores. Como reemplazar un día a una conductora, fantástico. Reemplazar una semana, dos semanas. Se siente la presión. Un desafío. Es un desafío. Yo nunca me paso el rollo de que uno es demasiado importante. No, aquí hay un equipo y es el equipo el que te genera el resultado. Pero evidentemente hay una responsabilidad mayor. Entonces al principio fue tenso. Fue, wow, esta cosa es importante. Pero al rato, cuando uno empieza a pasar bien, te relaja y te empiezas a fluir. Claro. Y me tocó con la Mirna, me apoyó. La Ángel es lo mismo. Llego muy bien con la Ángel, entonces más fácil. Después con la Anita, cuando ya no estaba ninguna de las dos. Y con la Anita, el que tenía más experiencia en ese momento era yo. Entonces, chuta, dije. Yo tengo que hacer ahora el papel de relájate, vamos, pasémoslo bien. Consejero. Consejero. Y más que consejero, porque también yo también soy de los nuevos, digamos. Sí. Era como esta cosa de, mira, nuestros jefes están aquí encima. Tenemos un equipo de camarógrafos y de pisos productores que nos van a ayudar a cualquier cosa. No estamos solos. Claro. Pasémoslo bien. Y esa fue la clave, diría yo, de todas esas semanas que nos tocó esta la carga del programa desde el punto de vista de la conducción y humildemente creo, no salió para nada mal. La gente nos acompañó y recibí muy buenas referencias tanto de este canal como de otro. Así que feliz. Sí, pero personalmente te sientes aliviado como de vivir otra experiencia de lo que venías tú. Sin duda. Me siento feliz. Porque uno apuesta a veces por un proyecto y el proyecto, si bien le puede ir increíble, puede ser que en el tiempo no te dé otro tipo de oportunidad. Claro. Me ha pasado a lo largo de mi vida proyectos de prensa que para mí eran extraordinarios porque me permitían hacer la pega que me gusta. Tú al rato y nuestra generación quiere alguna cosa distinta. Ni siquiera querís plata muchas veces. Esas oportunidades de hacer otras cosas. Y los proyectos de la vez son rígidos. Claro. Yo este año con un montón de cosas que he hecho, no me puedo quejar. No. He aprendido mucho. Ya. Y te insisto, nadie me ha dicho, no fue... ¿Te fijáis? Porque podría haber sido una haya funcionado. Así que, no, yo feliz. He sido más que una lío, felicidad. Profesional, todo lo que ustedes quieran, pero de verdad, felicidad. Y siendo joven te sirve para la experiencia, Valpu. Claro. A futuro. Claro. También me sirve para entender que no... Porque tú me decías algo muy cierto, que yo estaba medio muy... No sé si la palabra es encasillado, pero es como... Tenéis un rol definido. Muy, muy definido el rol, ¿no? Entonces esto también me sirve para decirme a mí mismo. Viejo, de repente hay más. Hay que soltarse un poco. Hay que soltarse, hay que probar cosas distintas. Y no por eso uno pierde la calidad de lo que ya ha aprendido. Esto en la tele se dice mucho, ¿no? Esto te va a desperfilar. Claro. La típica, ¿no? Y probablemente hubo gente que en el pasado se desperfiló, no tengo idea. Ya. Pero no por hacer, no por apostar a otras cosas, uno pierde... Al menos a mí me lo dice la gente que me saluda en la calle. Uy, me gusta, un cabro joven informado. Y que también se presta para reírse. ¿Te fijáis? Es como... Se puede armar una cosa. No tiene un perfil claro. No vas a perder algo por participar de otra cosa. Claro. En la medida que sea lo justo, lo que... Cuando uno abusa, como en cualquier trabajo, siempre la cosa se va para el lado que uno no quiere. Claro.